En Marina Armada de México tenemos presentadas a la Comisión de Derechos Humanos a lo que va del día de hoy, ya estamos en el mes de marzo, ya casi concluyendo. Tenemos dos quejas, que las dos ya fueron remitidas precisamente a la Comisión Nacional, quienes darán el seguimiento oportuno. Desafortunadamente no podemos nosotros prejuzgar sobre la existencia o no de la violación, pero sí de la denuncia para que se investigue y se puedan esclarecer los hechos. Insisto, al ser instancias federales, es que solo tiene competencia para investigar y en un momento dado emitir acciones de recomendación o medidas cautelares la misma Comisión Nacional. Claro que sí, Sabino Hermilo Flores Arias, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colimbo.